Quiero pa' poner la vía de yo 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 Me manqué cabas, gode y maé Y ont ti café, y ont ti tasse Vos mi ont ti cassave, ti jis y cripe Ch Shelley mamá Quiero pa' poner la vía de yo Quiero pa'ariest la vía de yo Quiero pa' tener que estar Quiero vivir de mí Fie que Lindí y gode siempre с Quiero más joaquín Quiero Jasmine salió Quiero mens지만 Quiero thor 135 Quiero pasarle Quiero algún pecho Quiero los papás Quiero para poner la vía de yo Quiero pa poner la vía de yo No, 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 no No, 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 no No, 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 no Quiero pa' poner la vida en ellos Quiero pa' poner la vida en ellos Yeah No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no